Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer corazones de hojaldre rellenos de queso crema y pera. Para ello vamos a necesitar, para una lámina de hojaldre, una pera, 50 gramos de queso crema, 2 cucharaditas de miel y 2 cucharaditas de azúcar glass. Lo primero que vamos a hacer es sacar corazones de hojaldre de la lámina. A mí me salieron 8. Y de lo que sobra, saqué las letras para decorar. Ahora vamos a pelar la pera. Y con el mismo pelador o con un cuchillo vamos a cortar láminas finas. Lo primero que pondremos en los corazones de hojaldre será el queso crema. La cantidad es a gusto. Encima de esto vamos a poner las láminas de pera. Por supuesto, también a gusto. Un poco de miel. Y por último la otra lámina de hojaldre, para cerrarlo. Para que quede bien sellado y no se salga lo de dentro, voy a aplastarlo con un tenedor. Encima voy a poner te amo. Y con un poco de agua o el mismo jugo de las peras, las vamos a ir pegando. Así nos las llevamos al horno precalentado a 180 grados calor, arriba y abajo sin ventilador, por 12 minutos. Ya saben que cada horno es diferente, así que cuando vean que están doraditas, ya las tenemos. Cuando las saquemos, las espolvoreamos con un poco de azúcar glass por encima. Y las pasamos a una bandeja o plato. Y listo. Unos hojaldres, rellenos súper ricos, fáciles de hacer y muy bonitos para el día de San Valentín. Espero les guste y se animen a hacerlos. ¡Gracias!